febrero 5 encontrar la paz se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma mi carne también reposará confiadamente salmo 16 9 lectura adicional recomendada nemias 8 9 al 12 en este versículo es almista elogia el fruto inestimable de la fe bajo la protección de dios no sólo disfrutamos de tranquilidad mental sino que también vivimos con gozo y alegría el componente esencial de una vida feliz es la tranquilidad de conciencia y de espíritu mientras que no existe mayor infelicidad que estar atosigado por múltiples cuitas y temores los impíos por muy embriagados que estén con una mentalidad necia e irrepresiva no experimentan un gozo verdadero o una serenidad mental en lugar de eso les invade la angustia con frecuencia y les empuja a despertar de su letargo en resumidas cuentas el regocijo sereno es privativo de quien ha aprendido a depositar su confianza exclusivamente en dios y a encomendar su vida y su seguridad a la protección de él cuando estemos rodeados de problemas tengamos la convicción de que el único remedio es dirigir nuestra mirada a dios si lo hacemos la fe no sólo tranquilizará nuestras mentes sino que también nos devolverá la plenitud del gozo y eso no carece de fundamento puesto que los creyentes verdaderos no sólo se gozan por el afecto que sienten en lo más íntimo de sus corazones sino que también lo manifiestan en sus lenguas glorificando a dios como su protector y el garante su salvación meditación la vida cristiana se caracteriza por un gozo profundo y verdadero hasta en medio de la fricción conoces esta clase de fe de qué manera dirigir la mirada a dios nos reporta paz bajo cualquier circunstancia febrero 5 dios no descansará de su obra redentora hasta que haya asistido al funeral del pecado y de la muerte si alguien te pregunta qué es lo que dios está haciendo en este momento qué responderías tengo que muchas de nosotros estamos confundidos en cuanto a los beneficios de la obra de jesús entendemos que fuimos perdonados y comprendemos que pasaremos la eternidad con él pero no estamos seguros de cuál es la agenda aquí y ahora debido a que no entendemos lo que dios está realizando en el presente somos sentados a cuestionar su sabiduría y a durar de su amor nuestro problema no es que dios sea inactivo o que nos haya abandonado sino que no conocemos su agenda nos decepciona nos decepciona no entender su plan e inclusive nos vuelve un poco cínicos hasta el punto de que dejamos de confiar en él esto es un desastre espiritual la respuesta a esta gran pregunta es realmente muy fácil y sencilla qué es lo que dios está haciendo aquí y ahora redentión dios está llevando a cabo su plan de batalla contra el pecado y a favor de nuestra completa liberación está obrando en el botín de la victoria de cristo en la cruz del calvario escucha las alentadoras palabras de primero corintio 15 25 26 porque es necesario que cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies el último enemigo que está destruido es la muerte ahora tú y yo debemos comprender dos cosas de esas palabras las cuales responden a mi pregunta qué es lo que dios está haciendo primeramente nos está redimiendo no tu mundo no se encuentra fuera de control no los hombres malos no ganarán no el pecado no tendrá la victoria final debido a que tu mundo no está fuera de control sino bajo el cuidado de un dios redentor puedes tener esperanza aunque a veces parezca que las tinieblas están venciendo a la luz qué es lo que dios está haciendo este pasaje nos da una segunda respuesta está poniendo a sus enemigos bajo su pies dentro de su plan redentor dios vencerá a cada enemigo hasta que su último enemigo la muerte sea derrotado él no descansará hasta que el pecado y la muerte sean completamente derrotados y nosotros seamos libres al fin libres por siempre la esperanza que tenemos aquí y ahora no descansa en nuestra confesión y fortaleza sino en que el pecado y la muerte sean derrotados por el rey de reyes y señor de señores su reinado es tu protección presente y tu esperanza futura para profundizar y ser alentado 1 Corintios 15 50-58